Rumbo a la Cancha es una presentación exclusiva de Cousa, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. Se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida, escuela de verdad, recuerdos de triunfos, trancasos, hijos, peadas, que dejaron marcada a nuestra identidad. Rumbo a la Cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión. Con la vivencia de los potreros y la enseñanza del mostrador. Rumbo a la Cancha, humo la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. ¡Arriba el telón! ¡Al murguita señor de la escena, un mimo genial! ¡Un saltimbanqui de asombro con la falsa al hombro! ¡Duende bufón! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenos mediodías. ¿Cómo les va? Un poquitito antes de la una de la tarde, porque hay fútbol, por suerte. Vamos a poder verlo a través de la pantalla de BTV. Hoy es un programa, teníamos que estar hablando de Peñarol, pero ayer lo hicimos con el resto de los muchachos aquí en el boliche. Y simplemente la alegría que siguen teniendo, la algarabía, la confianza, la esperanza, la ilusión, que por supuesto que tenemos todos los uruguayos también, independientemente sea el equipo que sea, y en este caso Peñarol. Porque vuelven a hablar del Uruguay, vuelven a hablar de un país muy chiquito, en el sur, con tres millones y poco de habitantes, que con tantos campeones y tantos campeonatos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros, si en realidad somos campeones de muchas cosas y también hay campeonas que le ganaron a la frustración de verse a veces perdidos en un lugar o en alguna circunstancia que hacen que tengas que luchar doblemente para poder salir adelante. hogares con recursos pocos, hogares donde el padre desaparece y aparece, hogares donde la madre tiene que hacerse cargo de los hijos y que sea madre y padre, hogares donde hay que ganarse el mango para poder llevar el sustento. Y hay historias de vida que a nosotros, cuando se puede, cuando así lo prefieren, nos gusta contarla. ¿Por qué? Porque creo que son enseñanzas para aquellos que la miran, la escuchan y lo ven. Porque a veces nos hacemos, nos hacemos mucho mala sangre o decimos ¿qué problema tenemos? Y en realidad sí son problemas, pero somos tan egoístas que miramos lo nuestro nada más. Algunos, ¿no? Y no miramos, no miramos lo que en realidad padecen otros y alguien me dirá y es el mundo, es la vida y es verdad. Pero también es lindo poder resaltar a aquellos que le hacen frente a esa adversidad y salen, luchan, luchan, pelean, aún, aún con algún sueño roto o aún con ese lastre que se lleva, sobre todo si es mujer, cuando le pasan algunas cosas a uno siendo adulta y apenas siendo una niña. de esos animales llamados hombres, que se transforman en bestias frente a alguien que es tan indefenso como una niña de 8, 10, 11 o 12 años. Esos que aprovechan esas circunstancias pero que también amenazan con... No digas nada, porque si no va a ser peor. Padres, padrastros, tíos, qué sé yo. Y hoy precisamente vamos a estar hablando con alguien que escribió un libro de su propia vida, de lo que le pasó. Y lo narra de una forma tan clara, tan fresca, tan dulce, tan horrible, con tanta claridad que hace como que estuvieras metido en el personaje y que sin duda alguna sientas rabia a aquellos que la sentimos ante esa atrocidad, que siempre lo será el aprovecharse de alguien, y más si es una niña. Pero no les quiero contar más, o por lo menos decirle algo más. Por ahí capaz que nos da el tiempo para hablar nada más ni nada menos con Catiusca Gardiol, Gardiol, ahora está en el exterior. Y desde el exterior vamos a estar hablando con ella, que es la escritora, de alguna forma hay que decirlo, de Una Infancia Rota. Una Infancia Rota que ya el título marca, y la carátula es maravillosa, ustedes la van a ver, marca la inocencia de una niña mirando el mar que va, y por qué digo, va rumbo a Buenos Aires o viene rumbo a Montevideo, ¿qué sabés? Porque también esto transcurre en Montevideo, en Uruguay, en la Argentina, y entonces en estos dos países se suceden un sinfín de cosas que ella los narra con la facilidad propia de aquellos que saben hacerlo, o que el propio sufrimiento que padeció hace que precisamente de su mano salgan las palabras y de su corazón, a través de la mano, pueda escribir tantas atrocidades. Amigos, hoy es un poco lo que vamos a estar hablando, más allá de que esté, y ahora vamos a ir a la presentación de Ron Barceló, pero esto lo quería decir, hago un punto y aparte, porque sin duda también vamos a estar hablando de algunas otras cosas relativas al deporte, al deporte nuestro, al deporte que es el fútbol, esto que nos apasiona a todos, y precisamente quiero referirme a que lamentablemente la defensa empleada por los doctores que actuaron en eso con los futbolistas de nuestra selección nacional, y también con la apelación que hubo, no lograron bajar nada, absolutamente nada, de las sanciones que le escupo a los futbolistas uruguayos. El doctor Rec y el doctor Tealdi eran muy optimistas al respecto y lamentablemente la confederación mantuvo en un todo la sanción impuesta en su momento. No voy a hablar jurídicamente porque no sé, pero generalmente entre cierto conocimiento que podría extenderse por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol hacia la confederación, esa amistad que hay con el presidente donde en Paraguay, y permítanmelo decir, y tener la duda de que el poder de ser presidente y el poder sancionatorio por parte de aquellos juristas, dejan bastante que desear. Si no, las reclamaciones que hubo por parte, nada más ni nada menos, que Chilaver, hablando de muchas cosas, y siempre da la casualidad que la razón la tienen otros, otros les llamo a la confederación y no me digan que no hay implicancia. Y entonces nosotros seguimos, como desde hace mucho tiempo, teniéndole ese respeto que no se merece la confederación sudamericana de fútbol, ese respeto que no se ha ganado, ese respeto o esa falta de respeto que ha tenido el propio presidente, no concurriendo a hechos, unos muy lamentables, por cierto, y otros en el homenaje a alguien que dio mucho por la selección nacional y por el fútbol sudamericano, que se jacta al señor Domínguez de hablar de que ellos están luchando por mejorar el fútbol. Y precisamente, algunos de los tantos, entre tantos sudamericanos, por suerte hay uruguayos, como fue y como es Luis Suárez, que ni siquiera vino, pero sí estuvo en la Argentina. En la despedida de Di María. Entonces, hay una discriminación absoluta y total que nosotros la aceptamos silenciosamente por parte de la AUF. Ah, también es por los derechos de televisión, porque es lo único que falta que se diga. Por eso no viene Domínguez. Domínguez no viene porque, sin duda alguna, él sabe que se ha portado muy mal con nosotros, en varios y determinados aspectos y en uno es haber hecho ese congreso o que probara con nuestro país, porque parece que somos ratones de probeta para que estén nada más y nada menos que probando con nosotros el único país donde existe la forma de conducción como en este. que increíble, en Paraguay, según me informaron, según me dicen, en Paraguay los futbolistas tienen un voto, uno. Acá es nueve u once, no sé. Entonces, yo no digo que no lo tengan, ¿eh? Y los jueces, los jueces están juntos con los futbolistas, en fin. Y acá, sin embargo, escuchando voces que hoy son salameras para con la conducción de este fútbol nuestro, cuando, antes que lo nombraran como integrante del Ejecutivo, representando la SAD, era palo y palo todos los días y era motivo de notas por partes radiales, televisivas, y que esto está mal, y que esto está mal, y que esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Lo llamaron para integrar el Ejecutivo al señor Carlos Manta y está todo bien. Está todo bien, hasta sale a defender un balance, un balance que con notados contadores dicen que es imposible de poder aceptar cuando tenías un patrimonio el año pasado de 8 millones, casi 9 de dólares, estamos hablando, y hoy, y hoy, ese balance y ese patrimonio bajó a 668 mil dólares. depresivo absoluto, total, esa depreciación, casi el 80 y pico por ciento o el 80 por ciento. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Tendríamos que preguntar. Tendríamos que preguntar también por las camisetas que dicen que se pagó 16 millones o 20 cuando el anterior arreglo fueron 25 millones y eso no lo dicen. No lo dicen. Entonces, fue el que mejor apostó. Entonces, basta de esas falsedades, basta de esas mentiras, basta de tratar de convencer a vos, televidente, a vos, amigo del fútbol, a vos que vas a la cancha con la inocencia, entre comillas, propia de ver un espectáculo que, gracias a Dios, brindan nuestros equipos donde hay padecimientos en muchos, donde hay preferencias también y eso está marcado precisamente por la conducción triste, lamentable de este ejecutivo encabezados por Alonso. Y estas cosas que digo yo se traslucen en las declaraciones realizadas, por ejemplo, en Sport 890 por Carlos Nicola, el que se atrevió a hablar, uno de los tantos que hoy ya no están con la selección nacional. Había estado 12 años con el maestro Oscar Washington Tavares. ¿En 12 años no se dieron cuenta que no era capaz? ¿O simplemente porque es alguien que se plantó y dijo lo suyo o no aceptó condiciones porque era trimestral el tema que había que dar una prueba? ¿Prueba quién? porque si es por prueba quien quien habla que es precisamente alguien que admira el fútbol que en su momento practicó el señor Bielsa han quedado varios por el camino de aquellos muchachos de aquellos profesionales y de los futbolistas algunos de ellos que han renunciado a la selección y muy poco se sabe cuando digo muy poco se sabe es porque hasta el propio técnico dijo cosas de Luis Suárez como que aprendió y si él sigue aprendiendo como está bien como debe ser en la vida vivimos aprendiendo y los veteranos también o los viejos como quieras no importa yo sé lo de la que tengo y sé cómo viví y cómo seguiré viviendo diciendo lo que siento gracias a Dios entonces los malos son los demás yo no estoy hablando de maldad de esa de esa maldad en la que en la que lo haces a propósito pero ese tipo de conducción de un plantel o de un grupo humano no puede tener tantas deserciones porque la culpa siempre es del que se va o alguien que estuvo trabajando durante tanto tiempo tiene que dejar de hacerlo y durante aquel lapso nadie se dio cuenta que las cosas andaban mal no dicen que fue un éxito lo del maestro Oscar Washington Tavares y su grupo Carlos Nicola estaba en ese grupo en ese grupo de profesionales que colaboraron para lo que todos dijeron o dijimos salvando las distancias y con algunos reparos que había sido excelente entonces ahora no es excelente si hubiera que pagar por tres meses o hacer una evaluación por tres meses sin duda alguna sin duda alguna el señor Bielsa no aprobaba continuar al frente de la selección nacional me parece me parece que habría que tomar algunas cartas en el asunto pero seguro está el tema de los derechos de televisión porque tal vez es por eso que también Bielsa toma esas determinaciones porque es lo único que falta decirle a todos aquellos que son imputados o son señalados como que han hecho cosas que no corresponden y dicen sí, sí, sí pero es por los derechos de televisión y puede ser poné lo que sea por los derechos de televisión lo vengo diciendo de hace varios y determinados domingos porque no son claros porque el fiscal tuvo que pedir un balance que ustedes se negaban a dárselo a los clubes para ver lo que se ve 8 millones el año pasado de dólares en patrimonio y hoy tiene 668 mil dólares nada más sí, pero tienen la suerte que el Banco República con votación dividida igual igual le abrió nuevamente la línea de crédito votando en contra al director del Frente Amplio y del partido de Manini Ríos según me dijeron yo digo que la política no debería entrar en el fútbol no debería entrar en el fútbol porque esa línea de crédito que le abrieron nuevamente con categoría 4 que tiene Uruguay 4 categoría 4 prácticamente con un déficit brutal casi a las 5 que es impagable la política cuando hablo de política es porque quien conduce los destinos de la asociación uruguaya de fútbol y alguno más no sé son del actual o partidarios del actual gobierno por eso digo que la política no debería entrar en el fútbol sin embargo está que me lo desmientan como es posible que alguien que tiene tanto déficit y lo pueden decir los grandes empresarios o los que tienen empresas que viven pidiéndole dinero al Banco República le hacen un estudio tremendo y en qué categoría estás en la 4 o en la 5 o en la 3 y ya te niegan mucha cosa sin embargo la asociación que gasta según dicen 900 mil dólares por mes por mes y allí puede ser que esté el déficit más allá de averiguar ese dinero que provino de la conmebol y no sabemos dónde está yo no lo sé por lo menos cuando lo sepa si es que lo dicen alguna vez con mucho gusto diré se fue para tal o cual lado y se hizo esto o aquello o lo otro mientras tanto seguiré en la nebulosa igual que vos pero tal vez a vos no te importe a mí sí porque es como matar de a poco a un fútbol uruguayo que por suerte hay algunos equipos como en este caso Peñarol pueden dejarlo bien arriba al fútbol pero no aquellos que lo conducen desde la asociación uruguaya de fútbol señoras y señores Ron Barceló presenta a los invitados del día de hoy lo del principio lo del principio Katyushka Gardiol nos va a estar hablando de su libro y de su propia historia Julio Mato que estará evaluando los ascensos descensos si es que hubo seguramente sí o retiros del referato uruguayo y cerramos con la magia cumbia amigos a toda cumbia cerramos este domingo muy lindo por cierto muy primaveral digo yo entonces por lo menos a mí me gustan estos días por suerte ya dejamos los abrigos esos bien gruesos algo hay que ponerse pero ¿qué vamos a hacer? siempre refresco un poquito de noche o de mañana temprano está fresquito para aquellos que nos levantamos tarde por lo menos no dicen estaba fresco hoy de mañana ah no sé porque yo estaba polando pero de noche a veces algunas saliditas siempre hay llegaron las pinturas Crecila al Uruguay pinturas enduido texturas tenemos más de 30 tipos de texturas tanto para interiores y exteriores precios especiales a constructores y nombrando rumbo a la cancha 10% de descuento pinta pinta con Crecil comunicate al 094348963 y atención en sanitaria mal donado encontrarás toda la línea de pinturas Crecil allí en sanitaria mal donado encontrarás toda la línea de pinturas Crecil Fiswell sigue regalando un 10% de descuento mencionando rumbo a la cancha y como siempre tienen todo lo que vos necesitas encontrarás todas las harinas del mercado y a precios de locos este mes con ofertas en harina 3 y 4 ceros en Fiswell vas a encontrar la mejor atención y un precio que te conviene tanto en artículos importados como en los nacionales Fiswell es tu mejor opción pasa por el local en José Valles y Ordóñez a una cuadrita de Burgues o hace tu pedido al 099317 129 cerraduras cerraduras el Isil es industria uruguaya calidad total en seguridad el Isil tiene la combinación ideal para vos cerraduras el Isil seguridad 5 estrellas visita nuestra página web www.elisil.com o a través del whatsapp 094204421 desde Brasil y de la mano de europea en importaciones llegaron a Uruguay una línea de cervezas de excelente calidad y Panema y Dankel tienen un patrón de calidad similar la Germania Germany excelente sabor la Biércol suave sabrosa y refrescante sentí el placer la frescura de tomar cervezas que siempre quisiste probar hace tu pedido en european importaciones a través del 091605353 54 o pasá por ruta 5 kilómetro 36 Juanicó Canelones amigos confitería la estrella de general Flores y Lorenzo Fernández aquí está como todos los fines de semana desde el inicio de rumbo a la cancha que vamos para los 25 años el 20 25 cumplimos 25 que les parece en forma ininterrumpida 25 años de sábados y domingos y por supuesto que estamos con catos esto que whisky que sabor pero déjenme seguir con mi naranjita limón que tiene varios y determinados sabores todos excelentes porque ahí está pomelo también y hay mucho más ahí está el pomelo y está el sabor cola también el agua sin gas que quieren que les diga la limón tradicional limón es la fruta hecha refresco ya venimos señores salud y como siempre te recomendamos toda la línea causa y te sugerimos conocer su página web donde podrás encontrar todos sus productos recetas y sugerencias y si siguen su página de facebook también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos recuerden causa oficial en facebook más de 80 años garantizando calidad